No sé dónde va, qué triste va a estar, qué triste ya orar Por mi balcón, noche de novia, cómo me llene, cómo lastima mi corazón Una que se quiebra, sobre la piedra de mi soledad A dónde vas, dile que esta noche tú te vas a romper A dónde vas, cómo ella se vuelve, con quién estás Dime qué la quiero, dile que me muero, que tarde será Que vuelva allá Que las derrondas, de los contornos Que las derrondas, de los contornos Que las derrondas, de los contornos Que se acaban, por mi balcón Oye, mira chica, pero a dónde vas ¿Con quién estás? ¿Con quién estás? Si no safeguard y quéicamente tú te vas a romper Es que la desrondas, de los contornos Que la delimidad, de los contornos Que la desrondas, de los contornos Queda la pena Y se acaba por llorar Oye mira, dile a quien la quiero Dile que me muero de tanto esperar Que voy a llorar Que la ronda no son buenas Que hace un año Que la pena Que se acaba por llorar Que se acaba por llorar Que se acaba por llorar Que se acaba por llorar